Eres la mejor creación del mundo No lo tomes a fuego Y me gusta tu sonrisa que parece muñequita Me fascina con las ganas que me besa esa troncita Que no diera por tenerte todo el tiempo Y llenarte de caricias Y me gusta que me digas todo el tiempo que me amas Me enloquece ese cuerpo que me hace ser un demente Solamente espero que ya sea de día Para ya volver a verte Realmente me traes enamorado Por ti yo lo dejo todo en un segundo sin pensarlo En mi mente estás a cada rato No me canso de decirlo Eres tú lo más sagrado Gracias por estar aquí a mi lado Y los momentos que hemos pasado Y me gusta tu sonrisa con la que regalas vida Adivina cuántas veces voy a hacer que te derritas Con tan solo de pensar me vuelvo loco Eres dueña de mis días Y me gusta que me digas todo el tiempo que me amas Me enloquece ese cuerpo que me hace ser un demente Solamente espero que ya sea de día Solamente espero que ya sea de día Para ya volver a verte Y me gusta tu sonrisa que parece muñequita Me fascina con las ganas que me besa esa trompita Que no diera por tenerte todo el tiempo Y llenarte de caricias Y me gusta que me digas todo el tiempo que me amas Me enloquece ese cuerpo que me hace ser un demente Solamente espero que ya sea de día Para ya volver a verte Solamente espero que ya sea de día 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 Solamente espero que ya sea de día